La Registraduría Nacional del Estado Civil, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y la Revista Semana dieron inicio a las jornadas de capacitación El Proceso Electoral, lo que todos debemos saber, en el que se destacaron los avances del sistema electoral con miras a las elecciones de Congreso, Parlamento Andino y Presidencia de la República. Muchas de estas mejoras que se hacen, sean técnicas o sean de origen legal, quedan indanes en la medida que se desconozcan, porque todas las mejoras van orientadas a la transparencia y por lo tanto el conocimiento y la explicación de los mecanismos de transparencia es lo que hará que las mejoras sean eficaces. Las actividades pedagógicas, el proceso electoral, lo que todos debemos saber, se realizarán en varias ciudades del país con el objetivo de que los ciudadanos y los actores políticos conozcan sobre la organización, la participación y el control del proceso electoral para los comicios del presente año.